Ella baila suave, lento, en el aire, música, caja, vibra Susuro en la noche, vibra, ritmo, lento, queda, pies en tierra Vuela, melodía que atrapa, sus ojos brillan, alma Ella, ella, baila, baila, caja, caja, suena Late, noche, noche, quema, luz de luna Sombra clara, pura, ritmo que no para Cuerpo siente calma, lento va, muy cerca Corazón, ensuelta, cada paso un sueño Estrellas en el suelo, sueño Ella canta, murmura, notas en el viento, pura Lucha tumba fuerte, noche sin final, suerte Lucha tumba fuerte, noche sin final, suerte Lucha tumba fuerte, noche,ikte, tristema Lucha tumba fuerte, noche sin final, suerte